... Jóvenes ataviadas con trajes de las 14 provincias donde Santa Teresa fundó monasterios, el príncipe don Juan Carlos y la princesa doña Sofía al frente de la misión oficial española. Altas jerarquías de nuestra iglesia, numerosas representaciones carmelitanas, teresianas y de otras asociaciones religiosas y culturales, asistieron en la Basílica Vaticana al acto solemne de la proclamación de la Santa de Ávila por su santidad Pablo VI como primera doctora universal de la iglesia. El ministro de Asuntos Exteriores, señor López Bravo, el embajador en la Santa Sede y la representación ante el Quirinal, completaban la misión de nuestro país. La misa, cantada por el Papa y concelebrada con el Obispo de Ávila, el general de los carmelitas y varios cardenales, ha sido una de las más emocionantes ceremonias que se recuerdan en la Basílica de San Pedro. Durante la liturgia en que fue proclamada doctora la excelsa reformadora carmelitana, su santidad pronunció una homilía encabezada con estas palabras. Nos hemos conferido, o mejor, nos hemos reconocido el título de doctora de la iglesia a Santa Teresa de Jesús. El solo hecho de pronunciar el nombre de esta santa, singularísima y grandísima, levanta en nuestro ánimo un cúmulo de pensamientos. Finalmente su santidad impartió la bendición desde la silla gestatoria a las 50.000 personas llegadas de los cinco continentes para esta proclamación que inaugura una nueva época en la vida de la mujer en la iglesia. Los fieles que llenaban la Basílica Vaticana subrayaron con sus aplausos el gozo de esta feliz jornada para el mundo católico. Gracias por ver el video.